En la pista lote número 20, lote 20 señores, son dos machos de levante, dos machos de levante que pesaron 230 kilos, promediaron a 115, 115 es el promedio de estos machos de levante, llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellos es de 5 mil pesos, 5 mil pesos en la base, este es el lote número 20 pesado a las 8 y 28 de la mañana, 8 y 28 la hora en que se pesó este lote. ¡Gracias!